Amigos, solo paso por aquí para felicitarlos por la fiesta navideña, así que disfruten. Si a usted le gusta el cerdo asado, pues aquí le muestro cómo podría hacer esta receta magnífica. Para hacer el puerco al estilo cubano, usted solo tiene que agarrar el puerco un día anterior con ajo, comino, aceite y una taza de naranja agria. Amigos, si el puerco es muy grande, le arranca de la barrigada unos buenos trozos de carne de puerco y los va a hacer chicharrones para el huevo de dominó durante esta cena. Amigos, no sea urañón y saque también unos tamalitos y piquenlos en trocitos y repártanlo durante estas actividades navideñas. ¡Felicidades amigos! ¡Disfrútenlo en familia y pásenlo de lo mejor!